Buenas noches a los que me ven por las redes y a los que me escuchan por C.O.C. Radio. He venido a decirte una palabra importante de parte de Dios. Tu tiempo llegó. Tu tiempo de hacer la diferencia en la historia que estamos viviendo. Por mucho tiempo se han levantado grandes predicadores que han transformado el mundo. Se han levantado tremendos maestros que nos quitaron la venda de los ojos. Se han levantado tremendos adoradores que nos llevaron al mismo cielo. Pero en el tiempo en que estamos viviendo es necesario que tú, tú y tú te levantes. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando a un hombre y a una mujer que se ponga en la brecha a favor del mundo. Que pueda orar, que pueda interceder, que se pueda poner en medio a favor de la humanidad, a favor de lo que está ocurriendo actualmente. Leía en el libro de los jueces, porque la historia tiene algo, la historia se repite. Y leía en el libro de los jueces y aprendí algunas cosas que quiero compartirles a ustedes en esta noche. El libro de los jueces se desarrolló en la tierra prometida. Se desarrolló después de un tiempo donde el pueblo de Dios había experimentado milagros, prodigios y había visto cosas grandes. Pero resulta que se levanta una nueva generación que quiere desconocer a Dios. Una generación que quiere olvidarse de Dios. Y en medio de este tiempo, el pueblo de Israel cae en una apostasía. ¡Qué tristeza! Pero al leer el libro de los jueces, vi cosas tremendas. Y entre las cosas que quiero compartirles hoy, fue que en medio de que el pueblo de Dios se apartó de Dios, desobedeció a Dios, se hizo de ídolos. Comencé a hacer cosas que desagradan a Dios y vemos que la frase que dice, hizo lo malo delante de Dios, ofendió a Dios, se menciona más de 14 veces. Pero hay algo que a mí me impactó en gran manera y es lo que yo quiero compartirles en esta noche. Y se encuentra en Hueses capítulo 2, del verso 16 al verso 18, que dice, Jehová levantó hueses que lo librasen de mano de los que le despojaba. Pero ellos tampoco oyeron a los hueses, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se postraron delante de ellos y siguieron ese camino. El camino que anduvieron fue malo. No siguieron el camino de sus padres que obedecían los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron. Cuando Jehová le levantaba hueses, Jehová estaba con ese hueso y lo libraba de mano de los enemigos mientras vivía aquel hueso. Y esto fue lo que me impactó. ¿Por qué lo hacía Jehová? La palabra dice, porque Jehová era movido a misericordia, porque Jehová era movido a compasión al oír el gemir de su pueblo por causa de quienes le oprimían y afligían. Pero acontecía, que esto es lo más curioso, que al morir el hueso, ellos volvían a corromperse. Más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos, inclinándose delante de ellos. Ellos se apartaban y seguían sus propias obras, seguían sus pecados y seguían su obstinado camino. Esto se repetía y la historia tristemente se repite y se repite. Pero lo que me llama la atención en el libro de los jueces, que transcurrió casi por 300 años, dice que Dios levantó 14 jueces. O sea, 14 veces Dios tuvo misericordia de su pueblo en ese transcurso de tiempo y levantaba jueces que lo librara de la opresión, que lo librara del momento que ellos estaban viviendo de dolor, de tristeza y de miseria. Dios se movía a misericordia, pero ellos no entendían la misericordia de Dios. No lo entendían. Y así estamos nosotros actualmente. Esto no es la primera pandemia, han habido muchas y hemos visto la misericordia de Dios. Pero en Ezequiel capítulo 22, 29, 31, que es donde yo quiero aterrizar en esta noche, dice que el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido. Al menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Y dice la palabra que Jehová buscó entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de él a favor de la tierra, para que él no la destruyese. Y tristemente la palabra dice y no lo halló. Por tanto, dice el Señor, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, es tiempo que el ministerio de la intercesión se ha levantado. Es tiempo de que nosotros nos pongamos en la brecha. Es tiempo de que tú te pongas en la brecha a favor de tu familia. Hay familias que están siendo destruidas. Hijos que están siendo desviados, confundidos. Aún en su identidad que se están levantando cosas, aún en este tiempo el enemigo está haciendo cosas para aprobar leyes. Pero es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha para orar e interceder por nuestra familia. Familias que están siendo atacadas directamente por un divorcio, por una separación, por una muerte. Es tiempo de que tú te pongas en la brecha. Es tiempo de que nos pongamos en la brecha por la iglesia. No permitamos que la apostasía entre a nuestra iglesia. No permitamos que los valores sean destruidos. No permitamos, oremos por el liderazgo de nuestra iglesia. Oremos para que sean hombres íntegros delante de Dios. Que su móvil sea el temor de Dios. Lo que lo conmueva sea el temor de Dios. Y que no olviden el propósito de su llamado, que es la salvación de las almas. Es hora que tú y yo nos pongamos en la brecha por nuestro país. Y oremos por nuestro gobernante. Que la anarquía no entre dentro del gobierno de nuestro país. Que Dios levante. Levante líderes. Levante gobernantes. Que ore. Que busquen a Dios en sabiduría. Que teman a Dios. Y que quieran y amen al pueblo al cual ellos dijeron que iban a servir. Es tiempo, mi hermano, que se levante intercesores. Es tiempo de que levantemos vallano. Es tiempo, mi hermano, de que nosotros nos pongamos en la brecha. No solo a favor de nuestro país, sino a favor del mundo entero. A favor de la humanidad. Que oremos por la paz mundial. Miremos lo que está ocurriendo ahora mismo en todos los países. Tanto en América. Miren lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El desorden que hay ahora mismo en las calles. Nosotros tenemos que interceder por amor. Por amor a los hombres y a las mujeres. Es tiempo de ponerse en la brecha para orar por América, por Asia, por África, por Oceanía, por cada uno. Es tiempo de orar por la paz mundial. Nosotros tenemos estos miércoles de oración. Donde el propósito es uno, orar. Aún cuando Jesús se encontraba en un momento crucial de su vida. La palabra de Dios dice que él fue con sus discípulos, con tres de sus discípulos y le dijo que se quedaran allí a orar. Pero dice que orando en el Jezemaní pasado un tiempo, Jesús regresó donde ellos y tristemente los encontró durmiendo. Y les dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. Miren lo que Dios nos está pidiendo. Velar y orar aunque sea una hora. Y les dijo esta palabra. Le dijo velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero nuestra carne es débil. Hermano, estamos pasando por tiempos difíciles. Y es necesario que este ministerio sea levantado. En tu casa, en la iglesia, en tu trabajo, en todo lugar donde tú te muevas. Es necesario que se levante este ministerio de la intercesión. Quizás algunos dirán como les dijo sus discípulos a Jesús. Maestro, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús le dijo, cuando oremos al Padre, lo haremos de esta forma. Le diremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconozcamos la grandeza de Dios y la santidad de Dios. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Que nuestro anhelo sea, que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestro país, en nuestra casa, en nuestra familia. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Que Dios supla nuestras necesidades. Que nosotros sepamos que el único que tiene la respuesta es Dios. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Y me gusta como termina la oración. Que dice, porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuyo es la gloria. Todo le pertenece a nuestro Dios. Todo es de Dios. Y nosotros tenemos que aprender que sin Dios, separado de Dios, nada, nada podemos hacer. Este mundo no hallará respuesta en filosofía, en las grandes ciencias. No, no, no. De ninguna manera. Nuestra respuesta está en Dios. En buscar ese tiempo con Dios. Y por eso yo quiero que tú te pongas de pie en donde quiera que tú te encuentres. Que tú te tomes de la mano con la persona que tú tienes al lado, allá en tu casa. Porque es un momento de oración. Lo llamamos miércoles de oración. Es un tiempo de acercarnos a Dios. Y hoy Dios está buscando un hombre. Hoy Dios está buscando una mujer. Hoy Dios está buscando a un joven. Hoy Dios está buscando a un adolescente. A alguien que quiera ponerse en la brecha para interceder por este pueblo. Oremos mi hermano. Señor Jesús en esta hora. Nos ponemos en la brecha Dios delante de ti. Queremos presentarnos delante de ti nosotros mismos como sacerdotes tuyos Dios. Queremos que tú nos limpies en esta hora. Padre mira mis hermanos lo que están mirándonos ahora mismo por las redes. Padre no pueden estar indiferentes a lo que está ocurriendo Señor. Padre en este momento nos ponemos delante de ti. Nos ponemos en la brecha. Orando por nuestra familia. Ore por su familia. Presente su situación. Porque cada familia tiene una situación diferente. Mira las familias Dios que están pasando por situaciones económicas. Padre que tú seas su suplidor. Lo que están pasando por decadencia Señor. Que están teniendo conflictos en su matrimonio Señor. Que tú pongas tu mano sobre esa pareja. Pon en ellos mi Dios un espíritu de perdón. Para perdonarse entre ellos en esta hora. Padre yo pido por cada familia de esta nación. Por la bendición tuya sobre cada familia donde quiera que se encuentre. Las familias de Casa de Oración Cristiana y de las otras iglesias. Mis hermanos Dios yo oro por cada familia en esta hora. Señor nos ponemos en la brecha. Para orar por la iglesia. Queremos presentarte a los líderes de nuestra iglesia Señor. Queremos presentártelos en esta hora Padre. Sabemos que la iglesia Dios queremos que abra. Pero queremos seguir tu lineamiento. No solamente el lineamiento del hombre. Sino tu lineamiento. Lo que tú quieres que nosotros hagamos en la iglesia. Que seas tú Padre Santo. Que vayas delante de nosotros. Dirigiéndonos. Que nuestros líderes no pierdan el temor de Dios. Que nuestros líderes no se desenfoquen de su llamado. Padre que no perdamos esa empatía por el alma que se está perdiendo. Padre que salgamos a la calle a buscar al oprimido. A la viuda que está abandonada. Al niño que está sufriendo. Padre en esta hora yo pido por el liderazgo de las iglesias Señor. Oramos Dios en esta hora presentando nuestro gobierno. Presentando a nuestro presidente Señor. Presentando Padre a cada persona Señor. Que está gobernando en las diferentes instancias Señor. Presentamos a los diferentes ministros. A los diputados. Señor este no es tiempo Dios. De andar en secreto. Aprobando leyes Señor. Que nos van conforme a tu palabra. Señor ayuda mi Dios a nuestro gobierno. A ser prudente delante de ti. A tener temor de Dios. En todo lo que haga. Oramos mi Dios por nuestros países vecinos. Oramos por Estados Unidos Señor. Padre mira como el enemigo ha agarrado Señor. A las personas para ir entre ellos mismos. Y tener como una especie de confrontamiento civil en las calles. Padre yo oro por la paz en ese país. Oramos en esta hora Dios por Italia. Oramos por México. Oh donde el coronavirus sigue aumentando. Oramos por cada país Padre. Tú has dicho en tu palabra que tú estás buscando a un hombre o a una mujer. Que se pongan en la brecha. Heme aquí Señor. Mi hermano está diciendo allí donde está en su casa. Heme aquí Señor. Heme aquí Señor. Estamos clamando a ti. Tu palabra dice que tú escuchabas el gemido. De tu pueblo. Y eras movido a misericordia y a compasión. Padre escucha nuestro gemido en esta hora. Si hay algo que hemos podido aprender Señor. En el libro de los jueces. Es que tú nos amas. Siendo imperfectos. Padre no mereciendo tu amor. Padre si hay algo que podemos aprender. Durante todos esos años del libro de los jueces. Es la manifestación de tu amor eterno Señor. Que tú te compadeces al ver a tu pueblo sufriendo. Padre en esta noche. Queremos que cuando tú comiences a buscar. El hombre que levante vallar. La mujer que te ponga en la brecha. Tú lo encuentres Señor. Tú lo encuentres Señor. Que podamos hallar gracia delante de ti Señor. Esa es la oración que queremos levantar. En esta noche. Queremos que en cada casa se levante un intercesor. Que usted haga un pacto con Dios en esta noche. Diciendo Señor. Yo me comprometo. A orar una hora. Por mi país. A orar por la situación mundial. Porque yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero marcar la diferencia. En la historia que estoy viviendo. Dios les bendiga. 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 Amén.